¡Bien hecho, jefe! Lo hiciste bien, Spider-Man. Yo también estoy orgullosa de ti. Los demás se pueden ir a casa, pero tú tienes que visitar otro lugar más con él. ¿A dónde vamos ahora? Creo que ella se refiere a mi realidad. ¿Y qué encontraré allí? Más de lo que te puedes imaginar. ¿No puedo creer lo que me dices? ¿En tu realidad soy una criatura de ficción? Así es. Y yo soy un actor que te da vida en la televisión, pero hay alguien más que quiero que conozcas. Es el hombre que te creó para todos tus seguidores en todo el mundo. Y yo le dije a Jack que si su piel se volviera verde... Disculpe, estoy buscando a un sujeto llamado Stan Lee. ¿Qué? ¿Spider-Man? Eh, Pan. Cancela mis llamadas por un rato. Creo que por fin me volví loco. ¡Wow, hombre! ¡Guaya! ¿Sabes, Spidey? Siempre quise una experiencia real de deslizarme por las paredes. Y yo siempre quise darle las gracias por hacerme un héroe de verdad. Eso quiere decir que me hizo de su interior. Gracias. Ah, y que lo digas. Después de haber salvado todas las realidades, ¿a dónde irás después de aquí? A buscar a Mary Jane. ¡Mí Mary Jane! Sé que ella sigue con vida. No puedo esperar más para verla. ¿Sabes? Por mucho tiempo pensé que nunca tomaría ni un descanso. Pero ahora, después de todo lo que he pasado, por primera vez me gusta mi vida. ¡Me gusto yo! Y por primera vez, no quiero cambiar nada acerca de mí. ¡Dios! Definitivamente no eres el mismo sujeto del que he estado escribiendo todos estos años. Bueno, Stan. Todos tenemos que crecer alguna vez, supongo. ¿Aún los personajes de ficción? ¡Spider-Man! Es tiempo de irse. ¿Quién es esa dama tan exótica? Ah, ella es mi guía. Fue un placer conocerlo. Cuídese mucho. ¡Tú también, Spider-Man! ¡Hasta luego y buena suerte! ¿What? Ahora me pregunto cómo se supone que bajaré de aquí. Supongo que tal vez vengan los cuatro fantásticos y me ayuden a bajar de este lugar. ¿Ese Stan Lee? Es un sujeto genial. Yo creo que es muy especial. Bien, Madame Webb. ¿A dónde vamos ahora? Tecara, al frente del verdadero creyente. Vamos a encontrar a la verdadera Mary Jane Watson. ¿Qué? Este ha sido un viaje muy largo y durro. Y yo creo que te has hecho un recedor de tener algo de felicidad. Amén por eso, querida dama. Amén por eso. ¡Suscríbete al canal! Amén.